Sí, ok. Muy bien, Ángel. Pues, muchas gracias. Sí, es cierto, es un punto donde veo que coinciden varios, ¿no? Que les causó sorpresa de ver lo que gana un programador. ¿Listo? ¿Ya está, ingeniero? Creo que sí, Carlos. Hola, Adrián. Ah, ya te vi. Hola, ¿cómo estás? Gusto en verte y perdón. Ahí había pasado también eso de que se confunde uno con los usos horarios, pero bueno, ya es bueno que estás con nosotros y que bueno, ahora sí que queremos aprovechar todo esto de la tecnología y esta oportunidad de poder estar con gente tan importante como tú, ahora sí que a la distancia, ¿no? Aprovechando la tecnología. Te voy a presentar por aquí, no veo a Laura, mi esposa, que por aquí debe de andar. Pero mira, te presento a la maestra Ileana también. Ellas son parte, aquí está, Laura. Ellas son parte del comité que está organizando este tipo de eventos, entonces te las presento para, así que pongo en sus manos, este, yo para que ellas den continuidad a eso. Y pues me da mucho gusto saludarte, Carlos. Y por ahí me dijo, Iván, que no te puedes ir sin darme la receta de la negra, ¿de acuerdo? Gracias, Adrián, igualmente. Pues buenas tardes, bienvenido. Estamos esperando con muchas ansias su exposición. Pues bienvenido a la comunidad de JETI. En la sala tenemos al ingeniero Carlos, tenemos a los alumnos del CBETIS, de los diferentes CBETIS del Estado. Tenemos un evento, le llamamos al evento, la hora del código, sí. Y pues nos acompañan maestros directivos del Estado, de la carrera de programación, directivos de las instituciones, sí, que también aquí están presentes. Entonces, le damos la más cordial bienvenida. Y voy a permitirme presentarlo ante la comunidad, pidiendo lo que usted, su trayectoria. Carlos Gershenson se graduó como ingeniero en computación en la Fundación Naturo Rosenblum. Su maestría la realizó en la Universidad de Sussex y el doctorado en la Universidad Libre de Bruselas. Además de una instancia postdoctoral en el Instituto de Sistemas Complejos de Nueva Inglaterra. Es investigador titular en el Departamento de Ciencias de la Computación del IIMAS y en el Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM. Cuenta con más de 150 publicaciones, ha impartido diversos cursos en licenciatura, posgrado y MOOCs, ha dirigido 20 tesis. Entre sus últimos premios y distinciones se encuentran en el 2017, la UNAM le entorgó el reconocimiento de distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos. y la Fundación Marcos Moschinsky lo distinguió con la Cátedra de Investigación para Jóvenes Científicos Marcos Moschinsky. Además, en 2019, le fue otorgado el Complex System Society Service Award. Tenemos entonces parte de toda su trayectoria. Bienvenido, ingeniero Carlos. Le cedemos aquí la palabra para que hoy disfrutemos de todo lo que nos vaya. Ustedes a compartir. Adelante. Pues, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Y, pues, bueno, si no les ha contado, Adrián, él fue el primero que nos enseñó a programar en primer semestre de la carrera. Entonces, tiene mucha suerte de tener maestros capaces como él. Entonces, pues, voy a platicar. Entiendo que tenemos más o menos hasta las 11, ¿verdad? Perdón, hasta la 1. Entonces, bueno, pues, va a ser una charla muy introductoria. No voy a tener tiempo de ir a profundidad, pero, pues, si estimula su curiosidad, pues, tengan la libertad de buscar más recursos en línea que, pues, están disponibles. Y, precisamente, pues, voy a usar un recurso que está disponible en Internet que elaboramos con diversos colegas de la comunidad de sistemas complejos, pues, para tratar de explicar la complejidad. Entonces, complejidad, pues, es una palabra que probablemente escuchamos frecuentemente. Tiene muchos significados. Pero, para entender más o menos qué es lo que queremos decir con ello, podemos ir a la etimología. Complejidad viene del latín plexus, que quiere decir entretejido. Entonces, podemos decir que algo complejo es algo difícil de separar. Algo difícil de separar, pues, es, esto es debido a que tiene interacciones relevantes entre sus componentes que hacen difícil que podamos estudiar a los componentes de un sistema de manera aislada. Entonces, por ejemplo, imagínense que tienen su amigo de la infancia, Pepe, y lo conocen desde el kinder. Entonces, pues, pueden, digamos, predecir qué tipo de comida le gusta, qué tipo de películas le gustan, digamos, todo su comportamiento, ¿no? Supongamos que tenemos las leyes de Pepe y podemos predecir su comportamiento. Pero después, Pepe entra a estudiar computación en el Cebetis y conoce a Lupita y se enamoran y empiezan a salir. Y notamos que nuestras predicciones ya no se cumplen. Pepe empieza a bañarse más seguido, ya no dice tantas groserías, empieza a escuchar a Luis Miguel. Y, pues, no entendemos por qué cambia su comportamiento, ¿no? Y esto, pues, no es que hayan llegado extraterrestres, abducido a Pepe y puesto a un impostor en su lugar, sino que, digamos, lo que quiero decir es que no es que las leyes hayan cambiado radicalmente, sino que la interacción que establece con Lupita influye notablemente en su comportamiento. Supongamos que se gradúan, se casan, tienen un bebé y, pues, el bebé no solo va a generar nuevas interacciones que va a cambiar el comportamiento de tanto Pepe como de Lupita, sino que va a cambiar las interacciones que ya tenían. Entonces, digamos, la información nueva que generan las interacciones que limita qué tanto podemos predecir el futuro de los sistemas complejos. Y, pues, esto es una falta de predicción inherente y, pues, con la que tenemos que lidiar, ¿no? Digamos, si ignoramos esto, pues, no nos va a ayudar en mucho. Entonces, todos los colegas que están ahí, pues, nos juntamos y redactamos este documento que los invito a que visiten esta página, complexitexplain.gitco.io. También hay una versión en español y en muchos otros idiomas, pues, donde explicamos siete conceptos claves de la complejidad y, pues, muchos otros compañeros y estudiantes de la comunidad colaboraron en distinta medida y, pues, digamos, podemos decir que el estudio científico de los sistemas complejos, pues, se encarga de estudiar y desarrollar herramientas precisamente para entender cuál es la naturaleza de la complejidad, qué propiedades tienen, cómo podemos entenderlas, regularlas, controlarlas. Entonces, pues, muchas veces, digamos, tomamos, digamos, el camino fácil, pero, pues, a largo plazo no es fácil. Hacemos una pregunta y si nos quedamos con una respuesta simple pero equivocada, pues, no es lo que deseamos. Entonces, muchas de esas preguntas son complejas, pero, digamos, obviamente son más difíciles de desarrollar. Entonces, los conceptos que vamos a ir revisando son interacciones, emergencia dinámica, autoorganización, adaptación, interdisciplinaridad de métodos. Y, pues, bueno, ya dijimos que las interacciones son lo que caracterizan a los sistemas complejos. Entonces, esas interacciones generan información nueva, esta información nueva no está en las condiciones iniciales de frontera del sistema. Entonces, lo que nos enseñan en la prepa, en clase de física, que si tienes las leyes de un sistema, condiciones iniciales, condiciones de fronteras, puedes predecir su futuro. Entonces, cuando tenemos complejidad vemos que esto no es suficiente. Hay límites en nuestra predicción. Y esto, pues, se ve muy claro con el juego de la vida, que es un automata celular que puso John Conway hace ya más de 50 años. Y, déjenles, explico las reglas. Bueno, este automata celular se llama celular porque hay celdas, digamos, imagínense una matriz o una cuadrícula, donde cada cuadrito puede tomar valores entre cero y uno, perdón, no entre cero y uno, es cero o uno. Y el cero representa que la celda está muerta, uno que está viva, y hay reglas muy sencillas, por eso es automata, que determinan cuál va a ser la dinámica en este sistema, cómo va a cambiar un estado a otro. Entonces, para que una célula viva muera, tiene que haber muchos vecinos o pocos vecinos. Entonces, para cada celda vamos a contar cuántos vecinos tiene. Tiene ocho posibles vecinos. Y si hay demasiados, en particular si hay más de tres vecinos, se va a morir. Y si hay muy pocos, también se va a morir. Si hay menos de dos. Entonces, para que sobreviva tiene que haber dos o tres vecinos. No importa las posiciones, solo el número total. Y después, si alrededor de una célula muerta hay exactamente tres vecinos, ahí van a ser una célula. Entonces, pues, podemos explorar cuál es la dinámica de este sistema, que es determinista, es súper simple. Digamos, lo puedes explicar a un niño de preprimaria, porque lo único que necesitas hacer es sumar, ¿no? Nada más cuentas unos y eso te determina si el palito se convierte en bolito o la bolita se convierte en palito, o se quedan como estaban. Y, pues, también podríamos suponer que un sistema tan simple, pues, va a tener un comportamiento muy simple. Pero, pues, gracias a las computadoras podemos simplemente explorar esto. Entonces, si tenemos pocas celdas, se mueren, porque no tienen vecinos. Pero, por ejemplo, en tres celdas, pues, se genera una estructura oscilatoria. Agregamos otra celda y es una estructura estable, porque todos tienen dos vecinos. Nos agregamos otra celda. Podemos decir que se multiplican o se reproducen. Agregamos otra celda. Y, pues, empieza a haber patrones de actividad que... Digamos, es difícil decir cuándo se van a detener, ¿no? Y por ahí hay algunas estructuras estables, pero también hay estructuras que se mueven en el espacio, como esos deslizadores. Y hay todo un zoológico de estructuras que tienen movimiento. Deslizadores o naves espaciales se mueven a distintas velocidades. Y, pues, en las reglas nunca se dice, ah, pues, va a haber movimiento de esas estructuras, ¿no? Puedo decir que este movimiento es una propiedad que surge a partir de las interacciones. Entonces, aquí hay unas naves espaciales que generan deslizadores, que al chocar construyen unas pistolas de deslizadores que disparan deslizadores. Entonces, tenemos estructuras que generan estructuras, que generan estructuras, que generan estructuras. Y, pues, de hecho, se puede construir una máquina universal de Turing en el juego de la vida. Entonces, cualquier función computable se puede computar dentro del juego de la vida. Y, pues, aquí en este otro ejemplo tenemos unas naves espaciales que, pues, se están moviendo en el espacio. Y, pues, al chocar con otras naves espaciales se aniquilan. Y, pues, ahorita vamos a ver de dónde vienen todas esas naves espaciales. Pues, hay unas pistolas que las están generando. Y, pues, alrededor hay circuitos, digamos, se pueden construir circuitos lógicos con las estructuras del juego de la vida, pues, para representar compuertas lógicas, memorias y demás. Entonces, pues, ¿qué es lo que está computando aquí? Y, pues, bueno, si el juego de la vida puede computar cualquier función computable, pues, también debería de poderse computar a sí mismo, que es lo que está haciendo aquí. Entonces, si nos dan simplemente una condición inicial, las reglas del sistema, las condiciones de frontera, que, pues, en este caso, simplemente son fronteras abiertas, no hay ninguna de la autoridad, pues, en principio deberíamos de poder predecir qué es lo que va a pasar en este sistema. Pero, sin embargo, como decía, aquí las interacciones constantemente están generando información que es relevante, y esto limita qué tanto vamos a poder decir del futuro. Entonces, el término técnico para esto es irreducibilidad computacional, y eso quiere decir que no hay un atajo al futuro. Necesitamos pasar por todos los pasos intermedios, porque precisamente necesitamos producir toda la información que generan las interacciones para poder llegar al futuro. Entonces, no es que, pues, haya aleatoriedad o incertidumbre o algo así, es simplemente que, pues, necesitamos procesar información para accesar al futuro, y eso limita qué tanto podemos predecir, ¿no? Necesitamos como que procesar información más rápido que el universo mismo. Y si, no sé, le cambiamos, por ejemplo, ligeramente una de las reglas al juego de la vida y preguntamos, ah, en este nuevo automata celular, con esta variación, ¿podemos tener una máquina universal de Turing o simplemente podemos tener estructuras que se mueven en el espacio? Pues, es algo que no podemos responder más que a posteriori, ¿no? Necesitamos explorar el espacio de toda la dinámica, que, pues, es enorme, y una vez que encontramos, pues, estas estructuras, ya podemos decir, ah, pues, sí, sí era posible construir computación universal. Entonces, hay muchas preguntas que no podemos responder más que a priori. Y, bueno, la emergencia, pues, se ha vuelto muy popular. Tal vez una mejor traducción al español sea surgimiento, porque, bueno, en inglés se refiere al surgimiento de propiedades a partir de las interacciones de los componentes de un sistema complejo. Y aquí, pues, hay ejemplos que podrían ser confusos o místicos, porque podríamos decir, ah, no, pues, es que las células están vivas, pero sus componentes no están vivos, entonces la vida surge de sus componentes, ¿no? Y, pues, eso huele un poco a vitalismo. O podemos decir, pues, las neuronas no tienen mente o conciencia, y nosotros sí tenemos mente o conciencia, independientemente de cómo queramos definir o no podamos definir. Por lo tanto, la mente o la conciencia son emergentes, ¿no? Y eso, pues, no dice mucho, y entonces, pues, eso tal vez, más que explicar, nos confunda más. Pero, digamos, hay otros ejemplos que sirven mejor para entender qué es la emergencia o el surgimiento, y es simplemente propiedades que están a una escala y que no se encuentran a otra escala. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos conocer todas las propiedades de una molécula, de los átomos de oro, pero eso no nos va a dar información sobre cuál va a ser el color de una barra de oro, cuál va a ser su conductividad, su maleabilidad y demás. Digamos, esas propiedades surgen a partir de las interacciones de los átomos. Y con otro ejemplo similar de química, pues, podemos conocer todo lo que hay que saber sobre los átomos de carbono, pero si no tenemos información sobre cómo están organizados los mismos átomos, pues, estos se pueden organizar como grafito, como diamante, como nanotubos, y cada uno de estos materiales, cada una de estas organizaciones tiene propiedades macroscópicas muy distintas. Entonces, pues, el grafito es opaco y frágil, el diamante es transparente y muy duro, los nanotubos conducen electricidad muy bien, entonces, digamos, esto no cambia las propiedades de los elementos, y no solo eso, sino que si nosotros observamos solo a un átomo de carbono, pues, no sabemos si forma parte de una molécula de diamante o de grafeno o de grafito o de alguna otra cosa. Entonces, esto nos dice que tenemos que estudiar a los sistemas a más de una escala para entenderlos. Y, pues, bueno, como decía, podemos decir que una célula como este glóbulo blanco que está persiguiendo una bacteria, pues, es simplemente un montón de moléculas que están interactuando, pero, pues, es mucho más fácil hablar en términos de las propiedades que surgen a partir de estas interacciones moleculares, ¿no? Pues, el glóbulo blanco está persiguiendo a la bacteria, la bacteria está huyendo del glóbulo blanco. Y, digamos, independientemente si antropomorfizamos un poco este comportamiento o no, pues, es más fácil hacer esa descripción que irnos al nivel molecular y tratar de describir toda la complejidad que, pues, sí se ha estudiado, sí se entiende, cómo es que se detectan los gradientes químicos, cómo esto genera una cascada de información que estimula a las moléculas que propulsan a las células a desplazarse en el espacio, pero, pues, es más fácil decir simplemente, uno está persiguiendo a la otra. Y, bueno, también es muy relevante considerar la dinámica de los sistemas complejos, porque, pues, precisamente esta información nueva que surge a partir de las interacciones, pues, genera cambios, y estos cambios, pues, si no los consideramos, pues, no vamos a entender qué es lo que está pasando en un sistema complejo. Y muchas de esas interacciones, al ser no lineales, pues, también limitan nuestra predicción, pues, porque podemos tener efectos pequeños con, perdón, causas pequeñas que generan efectos grandes o viceversa, efectos muy grandes que no tienen ningún efecto. Y, pues, bueno, hay distintos tipos de dinámica, hay dinámica caótica, hay dinámica ordenada, hay dinámica crítica. También eso está relacionado con la fragilidad, la robustez y la fragilidad de los sistemas. Y un ejemplo de esta dinámica lo podemos ver con el efecto lento más rápido. Y, pues, se empezó a estudiar primero en, hace tan solo 20 años, a fines del siglo XX, en modelaciones de evacuaciones de cuartos, entonces, imagínense que están en una discoteca y empieza a temblar o hay un incendio y del lado izquierdo, pues, se está simulando con estudiantes de la Universidad de Navarra, no corren, no gritan, no empujo, y del lado derecho tratan de salir más rápido, sálvese quien pueda, pero, pues, no logran salir tan rápido. Entonces, aquí lo que sucede es que cuando quieren salir más rápido, se genera fricción, y esta fricción, pues, hace que salgan más lento, ¿no? Entonces, por eso, si nos ponemos de acuerdo y salimos lento, pues, salimos más rápido. Obviamente, si somos excesivamente corteses, no, por favor, caballero, después de usted, ¿no? De ninguna manera, y nadie sale, pues, eso es todavía peor, ¿no? Pero aquí hay una analogía entre flujo laminar y flujo turbulento en dinámica de fluidos. Y resulta que, pues, hicieron un experimento similar con borregos, porque cuando hace más frío, los borregos empujan más que cuando hace menos frío. Entonces, aquí de nuevo, del lado izquierdo, no se empujan tanto como del lado derecho, y, pues, del lado izquierdo, no tienen tanta prisa, pero entran más rápido al corral que del lado derecho, que quieren entrar más rápido, pero acaban pasando más lento. Y, pues, este fenómeno también lo se observa en tráfico en carreteras, en manejos de recursos naturales, y en deporte también, ¿no? Si queremos correr un maratón y salimos a todo lo que damos, pues, nos vamos a cansar y vamos a hacer un tiempo peor que si vamos a un buen paso, ¿no? Pero también si vamos demasiado lento, pues, no vamos a hacer un buen tiempo. Entonces, en cualquier competencia deportiva de distancia, pues, sabemos que dependiendo de la distancia, vamos a hacer un mejor tiempo con una velocidad distinta. Si vamos demasiado rápido para esa distancia, nos vamos a cansar, y si vamos demasiado lento, nos vamos a hacer un buen tiempo. Entonces, necesitamos tener un paso óptimo para hacer el mejor tiempo posible. Y, bueno, hablando de dinámicas de multitudes, pues, este video se tomó en el metro de la Ciudad de México, la estación San Lázaro, la sección de mujeres, niños y adultos mayores, y, pues, si quieren entrar, hay que hacerlo por la ventana, no hay espacio. Y en hora pico, que es cuando debería haber un mayor flujo de pasajeros, pues, se colapsa toda la línea, nadie puede entrar, nadie puede salir, el tren no se puede ir, y, pues, es un caos total. Entonces, podemos preguntar cómo podríamos cambiar este comportamiento porque no es necesariamente que la gente le guste estarse empujando, sino simplemente si todos los demás se empujan, pues, si yo quiero subir, también tengo que empujar. Si no empujo, no voy a poder llegar a mi trabajo, a mi escuela. Y, pues, bueno, es una foto de la misma estación en hora pico más recientemente, después de una intervención que hicimos, la sección de mujeres, y, pues, la gente se forma y las filas suben las escaleras, digamos, sigue habiendo muchísima gente, pero, y es la misma gente, digamos, pueden notar que no importamos pasajeros japoneses o alemanes que tienen fama de ser más ordenados que los mexicanos, siguen siendo los mismos pasajeros que se estaban empujando, pero están organizados de una manera muy diferente. ¿Qué fue lo que cambió? Instalamos señalización en la plataforma que simplemente dice por aquí van a salir los pasajeros, no bloqueen la salida y, pues, nosotros esperábamos que la gente se iba a amontonar en el mejor de los casos en las partes donde no iba a haber puertas que dejaran salir a los pasajeros que estaban adentro y ya después que se empujaran para entrar, ¿no? No esperábamos que la gente se formara, pero al tener esta información adicional, pues, ya no es necesario empujarse para entrar, porque sabes dónde se va a poner la puerta y entonces de repente todos se benefician si todos siguen la regla de formarse porque los primeros en llegar son los primeros en subirse. Si ya no quepo en el vagón y estoy junto a la puerta, sé que me voy a ir en el siguiente tren. Entonces, la tentación de meterse aunque las puertas no cierren, se disminuye, se redujeron los carteristas, también los acosos en el metro, porque al no estar todos amontonados, pues, ya no hay tantas oportunidades para todo esto. Y bueno, en otras estaciones aún sin señalamientos, pues, los pasajeros se empiezan a formar porque, pues, obviamente se percibe que es un comportamiento del cual todos se benefician y si hay pasajeros que ya no alcanzan a subir, pues, se quedan junto a las puertas y otros pasajeros empiezan a formarse y entonces, pues, eso permite que se emule este comportamiento aún sin las señales. y es un video que se volvió viral hace algunos años en la estación Zapata de la línea dorada y, pues, digo, no cabe ni un alfiler hora pico, pero, pues, la gente está formada y hay espacio no solo para que la gente entre de manera ordenada sino para que salgan de manera ordenada, ¿no? Un problema común que se daba en el metro es que la gente no podía salir y, pues, la gente no puede salir pues, los pasajeros tampoco pueden entrar entonces se colapsa todo el sistema. Y, pues, bueno, este es un ejemplo de un sistema donde no se pueden cambiar a los componentes pero sí se pueden cambiar las interacciones entonces esto nos motiva a pensar que tal vez podríamos mejorar la educación pues no cambiando a los maestros porque no los vamos a cambiar sino cambiando las interacciones que hay en el sistema educativo entre maestros entre estudiantes no vamos a cambiar a los políticos pero tal vez si cambiamos sus interacciones podrían mejorar la gobernanza reducir la corrupción no vamos a cambiar a los empresarios pero tal vez regulando sus interacciones podríamos mejorar la economía entonces hay mucho potencial si entendemos mejor cómo es que las interacciones de los sistemas complejos pueden regularse y pueden influir el comportamiento que surge a partir de estas interacciones en un sistema y bueno otra propiedad de los sistemas complejos es la autoorganización que hay muchos ejemplos en la naturaleza como en parvadas de aves enjambres de insectos cardúmenes de peces multitudes y pues básicamente será cuando hay un patrón global o un comportamiento global que es producto de las interacciones de los componentes no es impuesto ni por pocos elementos o de manera externa sino que precisamente surge a partir de las interacciones de esos componentes entonces decimos que el sistema se autoorganiza y podemos usar este principio de autoorganización para diseñar y controlar sistemas y que puedan adaptarse de manera natural a las nuevas situaciones que surgen a partir de la información que producen las interacciones de un sistema complejo entonces algo importante especialmente en computación es que pues mucho de lo que estudiamos asume que los problemas son estáticos digamos el término técnico son espacios estacionarios entonces tenemos un problema el problema no cambia y lo resolvemos y ya que tenemos la solución ya acabamos entonces no hay ningún cambio desde que inicia un proceso de cómputo hasta que acaba pero gracias a la complejidad pues en muchos problemas reales pues ahí va a haber un cambio constante y probablemente antes de que terminemos de encontrar la solución pues el problema ya haya cambiado o nuestra propia solución va a cambiar el problema entonces esto hace que los problemas sean no estacionarios en otras palabras que el problema esté cambiando entonces para que nuestra solución sea efectiva pues necesita adaptarse a esos cambios a las mismas escalas a las que cambia el problema la autoorganización es una manera de lograrlo un ejemplo de esto es para coordinación de semáforos bueno antes de presentar esto pues si simplemente mejoramos el tráfico en las calles pues motivaríamos que haya más tráfico y pues obviamente esa no será una solución se podría hacer contraproducente y pues aquí un ejemplo de la vida Godínez odio manejar pero necesito un coche para llegar a mi trabajo y en el trabajo odio mi trabajo pero lo necesito para pagar mi coche entonces digamos esto obviamente no es una solución al problema de tráfico el problema principal es la necesidad de desplazarse de las personas que pues digamos ahorita con la pandemia hemos visto que no es tan necesaria como creíamos y y a final de cuentas pues el problema principal es el número de vehículos en las calles si reducimos eso pues vamos a mejorar mucho el 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 tráfico y bueno las las velocidades y el desempeño de los sistemas de transporte pero obviamente para una misma densidad pues puede haber una gran diferencia si hay una buena coordinación entre los espacios entonces del lado izquierdo es una simulación de con un método tradicional de coordinación de semáforos del lado derecho con autoorganización y pues no hay un control central de hecho ni siquiera hay comunicación entre entre las intersecciones tienen sensores le dan preferencia a la calle con mayor demanda y esto produce que el surgimiento de olas verdes que pues se adaptan a la demanda del tráfico en las ciudades y con con un estudiante de doctorado pues aplicamos esto a un escenario con autos autónomos y lo que mostramos es que si tuviéramos que escoger entre autos autónomos y semáforos autoorganizantes los semáforos van a beneficiar mucho más al sistema que tener autos autónomos con semáforos tradicionales si tenemos los dos es todavía mejor pero es más barato y más eficiente tener una mejor coordinación de semáforos y con colegas de Hungría también aplicamos esto a quadcopteros en simulaciones es un poco más fácil porque al tener tres dimensiones pues puedes regular que simplemente no choquen pero también usamos autoregistión para regular el tráfico de quadcopteros y pues bueno ya mencioné que es deseable que nuestros sistemas se adapten para poder resolver problemas no estacionarios y podemos ver de manera muy general la adaptación como una respuesta al cambio a distintas escalas pues el aprendizaje sería un tipo de adaptación que puede durar pocos segundos o puede ser más largo el desarrollo morfogénesis podría haber como adaptación durante toda la vida de un organismo y la evolución adaptación que dura varias generaciones y también puede haber adaptación interna social o medioambiental y bueno la complejidad también es interdisciplinaria porque los mismos principios se encuentran o se pueden aplicar a distintas disciplinas entonces pues lo que podemos aprender una simulación de biología o de física después lo podemos aplicar a sociología o viceversa o economía entonces digamos al enfocarnos en las descripciones de los fenómenos en términos de sistemas pues entonces podemos usar la misma descripción para describir fenómenos a distintas escalas entonces eso por un lado nos permite ir aplicando las mismas herramientas a distintas disciplinas pero por otro lado también nos permite usar la complejidad como un lenguaje común para resolver problemas de manera conjunta entonces por ejemplo ayer escuchamos un seminario donde usan ciencia de redes de un grupo que tradicionalmente hace neurociencia pero la aplicaron a analizar páginas de Wikipedia y con eso pues pueden responder preguntas sobre qué teorías de filosofía de las ciencias están soportadas por la evidencia ¿no? el problema es que antes no teníamos evidencia y pues ahora ya tenemos evidencia entonces se pueden aprovechar datos por ejemplo de redes sociales para comprobar distintas teorías de sociología de cómo se propagan las ideas o cómo se propaga la desinformación pues porque ya tenemos datos ¿no? entonces podemos decir que el entender la complejidad pues nos ayuda a avances en todas las ciencias bueno este es un trabajo que hemos hecho con colegas sobre lingüística estadística pero digamos por el tiempo preferiría tener preguntas suyas y finalmente pues hay métodos tanto matemáticos como computacionales que se han desarrollado para estudiar los sistemas complejos Heinz Pegels a fines de los ochentas decía que las computadoras son como los telescopios de la complejidad porque pues antes de tener las herramientas apropiadas no podemos estudiar los fenómenos y eso no quiere decir que no existan pues antes de que tuviéramos telescopios pues no podíamos decir mucho sobre el macrocosmos antes de tener microscopios no podíamos decir mucho sobre el microcosmos simplemente porque nuestros ojos no podían percibir lo que ahí está y de manera similar Pegels lo que dice es que pues con nuestra cognición limitada pues no podíamos estudiar la complejidad si no es que hasta que hasta que desarrollamos las computadoras con cierto poder que pues fue en los ochentas entonces no es coincidencia que el estudio científico de los sistemas complejos haya empezado en esa década y pues bueno también nunca habíamos tenido tantos datos como ahora y pues de los métodos más populares que están usando es el modelado basado en agentes y la ciencia de redes entonces pues eso también pone a las ciencias computacionales en una posición ventajosa porque pues básicamente hay una demanda por simulaciones computacionales para estudiar sistemas complejos en todas las disciplinas entonces si queremos y pues bueno probablemente lo han visto ¿no? de hecho pues los programas el mercado laboral durante la pandemia hubo unos cuantos que aumentaron digamos la mayoría se contrajeron pero el que más ganó fue el mercado de programadores entonces cada vez hay mayor demanda tanto en el mercado como en la academia para personas que puedan desarrollar todo tipo de programas y simulaciones entonces ya para concluir podríamos ver que de manera muy simplificada la ciencia lo que trata es de contrastar ideas entonces básicamente pensamos 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 se nos ocurre una idea y después contrastamos con datos esas ideas y en la mayor en la mayoría de los casos pues nos equivocamos y volvemos a empezar y lo que nos permite hacer todas las herramientas de los sistemas complejos principalmente las computadoras y otros modelos computacionales pues es tener este ciclo mucho más rápido explorar muchas más ideas tontas de manera sistemática entonces esto podríamos decir que está acelerando el proceso científico en general entonces pues digamos hay discusiones sobre si la complejidad es una ciencia o una protociencia o si es algo que va a pasar de moda o métodos pero pues independientemente de eso pues si nos ayuda a resolver problemas que sin tener los conceptos de complejidad no podemos resolver pues eso será suficiente independientemente si le damos el crédito o no pero lo que sí es claro es que hay que cambiar nuestra visión del mundo que tradicionalmente ha sido reduccionista donde se ignoran las interacciones a una que acepte estas interacciones y las implicaciones que tienen sobre ello y bueno finalmente los invito a que se suscriban a Complexity Digest que pues recolectamos los últimos artículos relacionados con complejidad y también nos pueden seguir en redes sociales entonces espero que haya tiempo para para preguntas creo que sí empezamos con la sesión de preguntas jóvenes quienes desean participar levante la manita ingeniero Adrián ¿usted ve alguna manita? no no hay ninguna manita creo que los chicos no son yo yo veo a Nefi González con la manita arriba adelante Nefi González un minuto quiero preguntarle ¿cuál es su profesión de usted? no sé entré tarde y no pude escucharle cuál Alex estamos creando personas hay que darle guardar y lo vamos a retomar regresando perdón ¿entendieron la pregunta? es que preguntaba ¿cuál era tu formación? sí bueno yo soy ingeniero de computación Adrián me dio clases de programación también estudié unos semestres de filosofía abierta después hice una maestría en sistemas evolutivos adaptativos en la universidad de Sussex hice el doctorado en ciencias en la universidad libre de Bruselas pero pues bueno originalmente soy ingeniero en computación gracias está muy interesante eso de los que nos platicas yo te quiero preguntar algo Carlos ¿por qué no nos cuentas un poco de todo lo que hay que aprender? fíjate que ayer estuvimos platicando con Luis Daniel lo ubicas ya ves que él es del área de negocio por el que he tenido en Microsoft en Amazon pero bueno de alguna forma tú eres más científico por decirlo de alguna forma dedicado más a lo que es las ciencias de la computación no tanto al área de negocio ¿qué tan importantes son ahorita todas esas materias que los chicos dicen es que yo ¿para qué estudio matemáticas si yo quiero aprender a programar en PHP o en esos lenguajes que de repente van surgiendo que son moda pero descuidan toda esa base teórica que sabemos que es muy importante para poder desarrollar modelos y demás sí pues yo yo lo mismo que le digo a mis hijas cuando dicen oigan es que ¿por qué aprendemos las capitales de África si no nos van a servir para nada o no sé cuestiones de química que aprenden y le digo pues velo como ejercicio mental digamos no no todos los que hacen ejercicio es pues porque van a competir digamos con un objetivo muchas veces el ejercicio es simplemente el propósito en sí y pues ah pues para estar sano pues para mejorar mi calidad de vida para sentirme mejor para aumentar esperanza de vida lo que sea ¿no? que digo no estoy diciendo que esté mal de competir ni nada lo que quiero decir es que muchas de estas materias nos sirven para entrenar pues nuestras habilidades para resolver problemas y después pues es muy claro que aún en un entorno profesional pues las personas que desarrollaron esas habilidades para resolver problemas tienen ventajas sobre los que no porque básicamente quien pueda decir a otros resolver el problema y no necesite que alguien le diga cómo resolverlos pues naturalmente va a tomar posiciones de liderazgo mientras los otros pues van a seguir teniendo que que depender de alguien que les diga qué es lo que tienen que hacer entonces digamos son importantes ambas cosas ¿no? pero pues las materias que son más sobre una tecnología en particular pues te ayudan a saber cómo pues aplicar cierto conocimiento si alguien te dice oye pues necesito una base de datos que haga esto y esto y esto pues entonces puedes aprender cómo hacerlo pero después si llega un cliente y te dice oye pues yo necesito un sistema con estas propiedades pues tienes que decidir qué base de datos es más apropiada y entonces digamos lo que aprendiste en las materias teóricas te ayudan más a resolver ese tipo de problemas que son más aplicadas y pues a veces hasta en las decisiones cotidianas también es útil simplemente tener ejercicio mental pues te ayuda en la vida cotidiana así como el ejercicio físico te ayuda también en la vida cotidiana si quieres pues no sé cargar unas cosas pues si hiciste ejercicio vas a estar mejor posibilidad de hacerlo sin lastimarte que si no entonces es lo mismo para cualquier situación veanlo como ejercicio mental gracias maestra continuamos jóvenes algún alguien que quiera hacer alguna pregunta levante la manita están levantadas tres manos a ver a ver no las veo a ver a ver algo bueno Oscar adelante si muchas gracias este carlos muchas gracias por darnos esta plática se me hace sumamente interesante y sobre todo una pregunta que hacía un alumno o varios varios alumnos que hacían una aseveración de que a lo mejor ellos no se dedican a la parte de programación sin embargo lo que nos acabas de mostrar este tiene que ver con programación pero también en teoría general de sistemas o sea ver cómo confluyen estas relaciones complejas no todo exactamente sería programación sino también otras disciplinas que les permite les permitiría también abordar el principio es conocer a lo mejor la parte lógica de cómo funcionan los sistemas entonces qué opinión nos darías para que estos alumnos que no quieren estudiar programación porque lo ven complejo en relación a algún lenguaje propiamente de programación y no como otra vía para analizar sistemas complejos sociales de investigación científicos que a lo mejor les daría otra apertura para estudiar a lo mejor física química ciencias como tales entonces alguna recomendación que le pueda dar a estos chicos efectivamente no todo es programación pero es una parte muy importante para poder definir soluciones a sistemas complejos ¿qué nos platicarías de ello? pues digamos en la Academia Mexicana de Computación ahorita están impulsando mucho la idea del pensamiento computacional y de los beneficios que traen entonces ok al trabajar con computadoras y al programar y demás pues empezamos a pensar de cierta manera y después esa manera de pensar pues nos ayuda a resolver problemas que no necesariamente van a tener que ver con programación entonces creo que algo que pues de hecho aprendimos con Adrián es que no es tan útil aprender un lenguaje de programación en sí porque pues las tecnologías están cambiando constantemente y también hay una amplia variedad de programas y es muy difícil que digamos bueno hay muchas probabilidades que tú empieces a trabajar en un lenguaje con el cual no habías tenido experiencia o mucha experiencia entonces creo que algo que Adrián logró fue enseñarnos a programar independientemente del lenguaje de programación y pues esto se lograba pues sí empiezas con un lenguaje de programación pero después te vas a otro y a otro y a otro pero después como que puedes abstraer este precisamente pensamiento computacional ok ¿cómo puedo pensar más bien en un algoritmo que pues es algo muy abstracto y ya luego ¿cómo lo paso al lenguaje de programación que me guste más o que tenga que hacer para resolver un problema que ya tiene ciertos componentes en cierta plataforma entonces pues de hecho también porque en la carrera pues veíamos algunos lenguajes de programación que en ese tiempo ya eran obsoletos y aún los que no eran obsoletos pues nosotros estábamos conscientes de que más tarde más temprano que tarde iban a ser obsoletos entonces pues por la misma naturaleza de la velocidad de la tecnología pues cada lenguaje de programación pues tiene tutoriales tiene manuales y demás entonces pues es muy útil ser autodidactas y aprender a aprender por sí mismo y pues de esta manera pues no estás atado a que si te dicen oye pues tenemos este proyecto necesitamos desarrolladores en C objetivo ¿no? ay pero es que yo no sé C objetivo pues digamos si sabes cómo programar independientemente del lenguaje de programación pues es así como que ah pues sí no hay problema te incorporas al equipo empiezas a analizar el código ves tutoriales en paralelo y pues de esta manera aprendes al hacer entonces también muchas cosas que nos generan miedo pues es simplemente porque las desconocemos creo que si si tenemos la predisposición de que algo va a ser difícil pues se nos va a ser difícil entonces hay pues la idea de que para aprender de la mejor manera hay que ir un poquito más allá de nuestros límites ¿no? si si queremos aprender algo que está mucho más allá de nuestras capacidades nos vamos a frustrar porque no lo vamos a entender y si está debajo de nuestras capacidades nos vamos a aburrir porque ya sabemos cómo hacerlo y no nos no nos llama la atención ¿no? entonces en un contexto educativo hay que encontrar el balance entre el reto y las capacidades y pues estas obviamente cambian de manera individual cada estudiante tiene habilidades distintas entonces otra ventaja de las tecnologías de la información es que nos permiten empezar a tener una educación más individualizada entonces aunque es cierto que pues ok tienes un grupo de con tantos estudiantes y está el programa y hay que seguirlo pero en muchos aspectos pues cada estudiante puede seguir su propia su propia velocidad o ir desarrollando de acuerdo a sus propias capacidades y pues también hay desigualdad porque pues va a haber chicos que apenas empiezan a tener interacciones con computadoras y otros que pues desde niños ya se habían involucrado con computación con programación y pues obviamente esas diferencias se notan entonces no es factible esperar lo mismo de estudiantes con pasados tan distintos y no es que uno sea mejor que el otro es simplemente que pues uno ya tiene más experiencia que otro y si podemos darle retos al nivel de cada quien pues entonces los dos van a poder aprender no vas a tener uno que se aburre y otro que se frustre y entonces digamos si hay estudiantes que el nivel que están viendo pues se les hace muy difícil pues hay que bajar el nivel a uno que tampoco que sea demasiado fácil pero que sea un reto accesible y pues también los estudiantes que no se dejen amedrentar por un reto digamos échenle ganas mientras mayor es el reto mayor es la satisfacción de vencer muchas gracias jóvenes alguna otra pregunta la manita aprovechen todas las preguntas posibles adelante para una carrera de ciencias auxiliares ciencias computacionales a comparación a la carrera de ingeniería en sistemas ¿cuál sería la más fácil para estudiar? yo creo que depende más del plan de estudio que del nombre que tenga la carrera porque muchas veces o sea distintas universidades pues le ponen distintos nombres a a sus planes de estudios entonces pues sería más bien ver en particular qué materias vas a llevar si tienes oportunidad de entrar como oyente en distintas instituciones pues eso ayuda a poder decidir no sólo el nivel que hay en cada universidad sino pues el tipo de dinámica que hay que eso te puede ayudar más a decir pero digamos yo diría que es casi lo mismo ¿no? en teoría en la práctica pues puede ser diferente entonces no sé por ejemplo en la UNAM hay varias carreras que tienen que ver con computación la computación bueno ingeniería computación es facultad de ingeniería ciencias de la computación es facultad de ciencias informática es facultad de administración y en Morelia acaban de sacar otra que es aplicada a ciencias o algo así entonces ahí depende también un poco más de qué te interese más ¿no? entonces ciencias de la computación en la facultad de ciencias pues tiene un aspecto más teórico y aunque se ve programación y demás pues se van más sobre los aspectos teóricos de la ciencia ingeniería en computación pues es mucho más aplicado llevan muchas materias que son similares pero el enfoque que se les da es más aplicado también le dan un enfoque más electrónica que esa es la computación que no se ve nada electrónica digamos una serie pura software y en ingeniería también ven algo de hardware y en informática pues es mucho más aplicado a negocios y está la maestría que de hecho se llama maestría en ciencia e ingeniería de la computación y ahí tienes de todo entonces pues hay computación científica hay ingeniería de software hay inteligencia artificial entonces en el mismo programa cada estudiante va tomando un camino diferente que puede ser más hacia la industria más hacia la academia también como va a ser muy difícil que encuentres un programa ideal donde te enseñen exactamente todo lo que quieres aprender pues les sugiero a todos que sean autodidactas y que busquen por sí mismos pues intereses más allá de las aulas y pues también si en las aulas luego hay algo que no les interesa pues aguántense y traten de aprovechar porque seguramente hay algo que puedan aprender es difícil decir esta materia no sirve para nada gracias hay algún otro muchacho que quiera participar alguna pregunta está Ricardo del CBT 272 adelante para usted cuál sería la carrera que es mejor pagada yo creo que depende también de las habilidades de cada quien porque si yo dijera no pues futbolista son muy bien pagados los de primera división pero de programación depende más de las habilidades del programador que de la carrera y también de la institución o sea de todas las universidades pues vas a tener chicos con distintos niveles de talento entonces podemos decir que pues hay unos que no terminan la carrera otros que la terminan otros que sobresalen entonces pues depende más del estudiante que de dónde lo estudiaron la analogía que yo hago es con los entrenadores de un deporte digo porque yo entrené en natación cuando era adolescente en el equipo del IMS y pues es como quejarse de que es que no soy bueno porque mi entrenador no es bueno y digo si importa el entrenador pero yo digo que como el 10% y algo similar con las universidades o con las carreras pero digamos puedes tener el mejor entrenador del mundo o puedes ir a la universidad con el mejor ranking del mundo pero si no haces los entrenamientos no haces las tareas te vuelan las clases no sirve de nada por otra parte pues puedes estar en una universidad que pues en papel no se distingue pero pues si tú eres autodidacta pues eso no es una limitante y pues tú puedes aprender por ti mismo y competir con otros que 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 son gradados de universidades de mejor reputación en muchos casos simplemente porque tienen colegiaturas muy caras y como si eso las hiciera mejor y en mi experiencia digamos interactuando con con múltiples grados de distintas instituciones pues lo he visto entonces por ejemplo pues nos han llegado chicos brillantes del tecnológico de Apatzingán en Michoacán y pues me imagino que una persona ve en el currículum de alguien es graduado de Apatzingán o uno del TEC de Monterrey pues se van por el TEC de Monterrey por la reputación del TEC de Monterrey o de la UNAM pero pues conozco chicos de Apatzingán que digamos le dan tres vueltas a grados de la UNAM o grados del TEC entonces yo creo que es más sobre las habilidades individuales y la capacidad de ser autodidacta que de las instituciones mismas que pues digamos no quiero decir que no importa la institución también por el entorno en el que uno está pero yo creo que no deberías de preocuparte por eso y bueno me recordó uno de nuestros profesores en la carga decían si ustedes quieren hacer dinero están perdiendo el tiempo aquí deberían de poner su negocio y y el tiempo que están dedicándole a aprender cosas pues es dinero que no están ganando y que cuando salgan los que ya tienen su propio negocio pues van a tener una ventaja sobre ustedes que digo depende también qué tipo de negocio quiera uno porque pues obviamente hay cosas que uno puede aprender de manera autodidacta y otras cosas que uno no puede aprender de manera autodidacta y por lo tanto es útil pero digamos si quieren tener bueno aunque hay muchos trabajos que son bien pagados no sé entonces por ejemplo en en Silicon Valley ahorita los programadores que tienen conocimientos de Machine Learning les están pagando 300 mil dólares al año lo cual pues es así un salario enorme digamos traduciéndolo esto rápido a pesos pues sería como que están ganando no sé como 400 mil pesos al mes y recién graduados ¿por qué? porque hay alta demanda y baja oferta de personas con las habilidades de aprendizaje automatizado entonces pues esa podría ser una opción pero de aquí a que terminen probablemente la moda de inteligencia artificial actual haya pasado y pues no haya una demanda tan alta aunque seguramente va a haber demanda de programadores en cualquier parte del mundo pero digamos va a haber un límite sobre cuánto te van a pagar como asalariado en cuanto te contrate Google o Amazon o Apple o quien quiera o Facebook entonces pues una alternativa pues es poner tu propio negocio y no solo no tienes un límite de tus ingresos porque conforme crece tu compañía pues crecen tus ingresos sino que también puedes generar empleo en el país entonces pues eso sería una recomendación ¿no? pero ahí de nuevo pues en las clases nos enseñan cómo poner nuestra empresa y cómo generar todo esto ¿no? entonces también hay que tener mucha mucho auto aprendizaje Muchas gracias ahora le daremos la palabra a Kevin Tejeda del 111 Sí a mí me gustaría saber ¿en cuánto tiempo o con cuántas personas se puede lograr desarrollar una como una una simulación? Pues con las herramientas actuales que hay por ejemplo algunos de las que yo les mostré las hicimos con NetLogo que pues lo pueden descargar de internet en una hora ya puedes tener una simulación porque ya tiene como que todos los todo el esqueleto para hacer una simulación de manera muy rápida entonces pues es algo con lo que también uno puede aprender al hacer entonces tú puedes hacer tu propia simulación puedes agarrar simulaciones de otros y modificarla y pues de esa manera puedes aprender bastante rápido les damos la palabra a Alondra Chan del CBT 72 Buenas tardes una de mis preguntas es cuál ha sido el proyecto más grande que ha hecho el señor Carlos y el que se ha sentido más orgulloso bueno del del que he estado más orgulloso no ha sido el más grande pues fue digamos esta regulación de pasajeros en el metro porque pues se han beneficiado millones de pasajeros y pues se ha imitado también en metrobús entonces pues ha tenido muchos efectos positivos pues este proyecto pues éramos cinco personas Luis Pineda o uno de mis colegas en el IMAS Gustavo Carreón que hizo su doctorado en esto y pues él fue quien hizo la mayor parte del trabajo Jorge Zapoteca fue otro estudiante de doctorado que ayudó con las simulaciones y Tania Pérez que pues ella nos ayudó con el diseño y pues el más grande fue un proyecto que tuvimos con el ejército que involucró un equipo de más de 20 desarrolladores pero pues digamos era un proyecto demasiado complejo y digamos como que los resultados fueron menores de los esperados entonces pues digamos los beneficiados en ese proyecto pues han sido mucho menos ok por último por último le daremos la palabra a Cristian Velázquez del Cebeti 72 Buenas tardes mi pregunta es ¿cuál fue el motivo de que usted decida estudiar filosofía cuando está enfocado en un ámbito más de ciencias de la computación? sí bueno desde siempre yo había tenido mucha curiosidad y de hecho decidí estudiar ingeniería de computación en la fundación Arturo Rosenbluth porque tenía un programa de estudios bastante diverso bueno esta institución ya no existe ¿no? ni lo busquen y tenía un par de materias de filosofía de la ciencia e historia de la ciencia y la filosofía y y pues bueno nuestro maestro de ambas materias Fernando Contreras era filósofo y como que nos estimulaba bastante a pensar sobre el porqué de las cosas ¿no? y pues es un en filosofía pues el método es muy distinto a responder preguntas a que tenemos en ciencia y pues en la carrera tenía como que me estaba formando en el aspecto científico y pues me pareció interesante complementar con el aspecto filosófico especialmente porque pues me interesaba cuestiones de inteligencia artificial no solo en el aspecto técnico sino también en el aspecto filosófico entonces ¿por qué podemos preguntarnos por qué? ¿no? por ejemplo pero pues al final de cuentas la respuesta corta es curiosidad muchas gracias ingeniero bueno pues nos quedamos con varios chicos que pues me imagino que quisieran hacer más preguntas pero pues ya estamos finalizando con el tiempo ya que programamos y pues también nada más mi intervención breve ingeniero que también los docentes tenemos el desafío de ir también constantemente y tomando la práctica docente las estrategias docentes últimamente se habla mucho de la metodología STEAM que precisamente me llamó muchísimo la atención la exposición que usted realizó dado que es la integración de varias ciencias como a partir de esa integración pueden resolverse problemas constantemente a los alumnos les explico cómo trabajar de manera colaborativa cómo se integran diferentes ciencias para poder solucionar hacer un análisis cada 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 asignatura o cada ciencia desde su desde su parte elemental y cómo contribuye a la solución de un problema por eso el tema de la complejidad y pues a mí me gustó en lo personal me llamó muchísimo la atención me gustó muchísimo lo que usted presentó el día de hoy y pues lo triste es que se nos agota el tiempo quisiéramos tener más tiempo pero pues le agradecemos todas estas experiencias estos datos interesantes esta motivación hacia nuestros estudiantes y pues le voy a ceder la palabra a la doctora Cis Campos Herrera que es la directora del CBT253 y que también está en representación de las autoridades de la oficina estatal de la de GTI para que nos dirija unas palabras y realice la clausura de este evento que hemos llevado cada uno de estos tres días adelante doctora buenas tardes gracias buenas tardes primero agradecerte Carlos espero yo pronuncie bien tu apellido Hershenson bueno disculpame un placer de verdad tenerte y que nuestros jóvenes conozcan como el estudiar como el la curiosidad como bien tú dices la filosofía nace a partir de esta curiosidad que tenemos por entender como se construye el conocimiento y este conocimiento y la filosofía que Carlos les ha comentado viene a darle fundamento a la plática que él estuvo tratando con ustedes que es la complejidad explicada como a través de entender el porqué de tener la curiosidad de saber preguntarnos o de hacernos las preguntas correctas nos va a permitir establecer una metodología adecuada para resolver situaciones posiblemente de la vida cotidiana o posiblemente para la construcción de nuevos saberes en nuevas y generar nuevas teorías de aprendizaje nuevas teorías del conocimiento apegarnos al método de cada una de estas ciencias y creo como bien decía a Carlos en una de sus intervenciones nada de lo que se les dé en la escuela no sirve para nada todo lo que tiene el currículum escolar tiene una función específica para generar y desarrollar competencias especiales en cada uno de ustedes que posteriormente o que de manera inmediata ustedes van a utilizar es escucharles preguntar por ejemplo desde esta simple intervención hacer una pregunta correcta escribir correctamente argumentar mis respuestas trabajar colaborativamente para todo eso nos sirve ahorita que ustedes están en su último año de preparatoria llevar temas de física probabilidad y estadística filosofía y matemáticas aplicada esas son herramientas que ustedes posteriormente si se van a dedicar o cualquier a cualquier área de la ciencia que se dediquen son herramientas que les van a servir porque nos permiten fortalecer y me encantó lo que decía tu camisa Carlos my brain is open porque si no tenemos una mente abierta para el cambio nos vamos a quedar estancados nos vamos a quedar sin crecimiento entonces yo creo que esa frase acuñenla jóvenes my brain is open porque tenemos que estar abiertos a todas las posibilidades de todos los lugares y de todas las personas podemos aprender algo siempre si nuestra mente está abierta tendremos esa posibilidad de encontrar lo que necesitamos en la persona más sencilla o en la persona más compleja vamos a encontrar algo en la asignatura más sencilla en la asignatura más odiosa que se les pueda presentar siempre vamos a encontrar algo si mi mente está dispuesta para generar este conocimiento y si mi mente está dispuesta a ser curiosa y si mi mente está dispuesta a hacer esta plasticidad hacer este cambio en mí entonces jóvenes yo creo que ustedes han tenido tres grandes ponentes en estos tres días que les han dejado que les han dejado sus experiencias como estudiantes como trabajadores ahora como cambiar como ellos han transformado su propio mundo y sin embargo yo he observado en ellos un currículum impresionante sin embargo si ustedes lo observan son personas tan sencillas que esto hace la educación la educación nos debe hacer mejores personas no nos debe volver soberbios nos debe hacer mejores personas y poder compartir eso que hemos construido a lo largo de toda una vida a lo largo de nuestras inquietudes y a lo largo de nuestras curiosidades que por eso es la idea de my brain is open entonces guárdense esa frase que a mí me encantó muchísimo porque eso es si pudiéramos decir algo de la filosofía es eso mantén abierto el cerebro porque de cualquier lugar puedes obtener un dato o puedes obtener la curiosidad o la respuesta para solucionar alguna problemática entonces yo de verdad este Carlos agradecerte sinceramente el que tú hayas compartido con nosotros esta esta gran persona que que a través de tus experiencias nos has mostrado el gran camino que has recorrido y sin embargo mantenerte mantenerte con esta humildad mantenerte con esta idea de que puedes compartir y de que puedes ser a lo mejor la inspiración de alguno de los chicos del Cebetis para seguir y para seguir luchando por sus ideales entonces de verdad la de Geti te agradece enormemente el que nos hayas acompañado este día y a nuestros jóvenes también en la voz de todo del estado yo en representación de todos ellos y agradeciendo la oportunidad que me brindan pues los organizadores de este evento de la hora del programador y darle este realce a una carrera tan importante como es la programación y que es tan necesaria en nuestros días entonces de verdad muchísimas gracias es un honor no tenemos la 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 fortuna de de verte en persona pero bueno lo estamos haciendo en este momento y y hoy pues lamentablemente terminamos esta serie de conferencias para nuestros jóvenes que esperamos que haya sido nutritiva para ustedes para para esta vocación que sigue para esta elección vocacional que sigue y sigan lo que aman de verdad no hay nada más hermoso que hacer en la vida lo que uno ama porque no te cuesta levantarte todos los días y hacerlo vendrán como todo en la vida tendremos picos tendremos caídas pero si hacemos lo que amamos es más fácil levantarnos y seguir caminando entonces de verdad muchísimas gracias nuestros programadores sé que tienen una personalidad bastante compleja los programadores de verdad a pesar que son gente sencilla sus mentes siempre están en otros en otros lugares siempre buscando qué hacer y cómo hacerlo entonces de verdad muchísimas gracias Carlos por tu experiencia por tu sencillez y por todo este aprendizaje que nos has dejado un placer gracias por la oportunidad de compartir gracias doctora pues ahora en nombre de de la academia de todos los maestros porque somos somos unos cuantos organizadores pero detrás tenemos todo un conjunto de maestros compañeros que nos han aportado ideas y que se han preocupado por cada uno de ustedes muchachos de que exactamente como dijo hay que saber hay que buscarle el lado no nos guste a lo mejor programar como decimos se dicen ustedes no no me gusta pero hay que verle el lado que positivo que les aporta y hoy en especial para ustedes queremos expresarle que esa fue nuestro objetivo de sus maestros poder tener a personalidades tan distinguidas para que ustedes fueran guiaran todo su trayectoria y como dijo la directora Asis sea su fuente de inspiración pues todo con todo nuestro afecto muchachos fue dirigido para ustedes gracias ingeniero Carlos por esta por estos momentos gracias a la maestra Laura al ingeniero Adrián que también ellos fueron las personas protagonistas por los cuales pudimos hacer todo esto la academia de programación les agradece ingeniero Adrián y pues muchísimas gracias pues concluimos el día de hoy esta este ciclo de conferencias por en por el evento al cual denominamos la hora del código muchísimas gracias y hasta luego muchas gracias Carla seguimos en contacto gracias hasta luego muchas gracias muchísimas gracias hasta luego gracias hasta luego hasta luego